Los trabajos de remodelación que se iniciaron en marzo pasado y que culminarán en diciembre próximo, convertirán al teatro municipal en uno de los mejores del país. Así lo aseguró el gerente de Educación y Cultura de la Municipalidad Provincial de Trujillo, David Calderón, quien agregó que está preparando un reglamento para evitar que empresas o personas continúen solicitando el referido local para realizar eventos intrascendentes. Hay que cuidarlo, a nivel del norte del país, para nosotros es una joya tener o contar con un teatro como el que tenemos acá en Trujillo, es un monumento histórico, entonces por lo consiguiente los espectáculos que deben darse ahí tienen que tener nivel. Luego de la entrega del local prevista para enero del próximo año, solo se presentarán espectáculos de primer nivel, agregó Calderón, esperando contar a sí mismo con el respaldo del Pleno del Consejo Municipal. Ya tendremos que olvidarnos de las coronaciones de reinas, de reinitas, con el respeto que se merecen las instituciones educativas, tendremos que buscar otro espacio. Yo creo que el Festival Internacional de la Primavera debe vender más la imagen de nuestra plaza de armas, de Chanchan, de Huanchaco, tenemos tantos espacios hermosos. Si bien no supo precisar cuánto se ha avanzado en las obras de mejoramiento del teatro municipal, Calderón dijo que falta la edificación de una infraestructura de tres pisos para los ensayos de los artistas, entre otros propósitos. Y creo que ahora nos van a dar la oportunidad de entregarle un reglamento, ese reglamento yo ya lo estoy elaborando, lo tengo ya para ponerlo a sesión de consejo una vez que nos entreguen para que sea aprobado. Y he tomado experiencias también de otros países, por ejemplo del Teatro Nacional, del Teatro San Martín de Buenos Aires. El funcionario aprovechó también para dar a conocer la construcción del Centro Cultural Municipal, cuya infraestructura será levantada en pleno Gironcepita. La obra ya cuenta con código SNIP y presupuesto, este último asciende a cuatro millones de soles.